Bueno, aquí estoy encantada y feliz porque tengo personalmente a Linda. Yo la conocí a través del internet, lo que es mujeres latinas y exitosas, y de verdad que te agradezco mucho el que estés aquí en mi casa porque hay algo bien especial. Cuando la vi y la sentí como que dije, wow, como mi amiga, como cuánto hace que no te veía. En fin, de verdad que sí, muchas gracias por venir hasta por aquí, al menos a darnos un saludo. Yo estoy feliz de poder compartir, me tiré el viaje desde Ohio hasta New Jersey, y se lo dije a Maribel hace una semana, yo voy para tu casa, así que aquí estamos porque nos queremos desvirtualizar, conocernos y crear relaciones aún a la distancia. Estamos haciendo lo mismo, lo que nos gusta, y estamos compartiendo después del Día de Acción de Gracias solamente para decir hola, estamos en el mismo barco, trabajando juntas, con los mismos intereses. Y yo quisiera que Maribel, la verdad, también diga que nosotras, para los que no nos conocen, yo soy Linda N. Santana, de lindanesantana.com, trabajamos en Internet Marketing, y queremos dejar solamente el mensaje de, pues, desearle un feliz tiempo festivo, y dejar saber que aún a la distancia estamos en diferentes estados, pero cuando tenemos la oportunidad nos juntamos para disfrutar y compartir de las bonitas relaciones que podemos hacer a través de Internet, yo quiero que digan también, ¿verdad? Sí, no, la realidad es que se desvirtualiza, este mundo del Internet, eso es, digamos, lo bueno porque genera uno tanta conexión con las personas que de verdad vale la pena. También te invitamos a que te suscribas en el canal, el video va a quedar en el canal de las dos, entonces suscríbete a nuestro canal, y te cuento que lunes empezamos un programa nuevo sobre marketing online, entonces, suscríbete a nuestro canal, y también en el formulario que está al lado, para que te pueda llegar la información acerca del nuevo programa que es de 30 días, son 30 días de marketing online, y te invitamos a que te unas a nuestro grupo. Bueno, chao. Bueno, antes de irnos, yo quisiera decir, el sistema que tenemos para comenzar ahora en diciembre, no te lo puedes perder, es un programa para principiantes, este programa va a ir directamente a las personas como tú y como yo cuando empecé, que no sabemos nada de Internet, no sabemos nada de Internet, vamos a ir paso a paso con mentoría o coaching a través de todo el mes de diciembre, una vez se termine el módulo y se discuten los temas, vamos entonces a tener el coaching personalizado o la mentoría para ayudarte a ti a que tengas éxito en Internet, así que nos vemos pronto. Bye.